¿Qué tal? Buen día, buen mediodía. ¿Cómo les va? Estamos acá en el departamento de Godoy Cruz porque están entregando 32 viviendas de gente que ha vivido sin casa mucho tiempo y sobre todo en zonas muy vulnerables como asentamientos y villas, así que finalmente tiene su vivienda. Pero se hizo un anuncio muy importante, así que se lo vamos a preguntar a él, que tiene que ver con un nuevo programa de vivienda que comienza ahora, el día 11 de septiembre. Sí, se llama IPV Mi Casa. Si bien destacamos la importancia de estar entregando más de 30 viviendas aquí en el departamento de Godoy Cruz y de estas características, hemos aprovechado esta ocasión para anunciar un programa del IPV que tiene la característica que ponemos a disposición 2.154 viviendas para los mendocinos y mendocinas en distintos departamentos, en 61 barrios que se están construyendo, son viviendas de alta calidad, donde hay que tener ciertos requisitos para ingresar a un sorteo que se va a hacer después de la inscripción, que se abre el 11 ahora, del 11 de septiembre al 19 de septiembre, ahí se puede inscribir la gente que tenga los requisitos. Y después se da su sorteo con la Lotería de Mendoza. ¿Qué requisitos hay que tener? Como digo, las casas son de distintas tipologías. ¿Cómo son las casas? Por ejemplo, ¿qué cantidad de metros cuadrados tienen? Son distintas tipologías, pero son casas que tienen 2 o 3 habitaciones, son casas que hay que hacer un aporte inicial para ingresar, que aproximadamente es de 25 salarios mínimo vital y móvil. Estos son aproximadamente 3 millones de pesos. Y después hay que tener un ingreso mínimo de 3 salarios mínimo vital y móvil y máximo de 7 salarios mínimo vital y móvil. Recordemos que el salario mínimo vital y móvil en este momento está aproximadamente en 115.000 pesos. Hay que ser mayor de 18 años, tener un grupo familiar a cargo y no tener otra vivienda, obviamente. Entonces, ahí se realiza... ¿De cuánto sería aproximadamente, se ha sacado la cuenta, cuánto debería ganar una familia? Si se suman los dos ingresos, por ejemplo, si hay dos... Se suman los ingresos, pero aparte lo novedoso de esto es que puede haber un garante. O sea, supongamos, una familia joven con dos hijos y el padre los puede ayudar, puede ser el garante si tiene el ingreso. Entonces, hay mucha gente que va a poder acceder bajo esta modalidad. La cuota no va a poder afectar más del 20% de lo que declare. El plazo es de 360 meses, o sea que hay que sacar la cuenta en años. Y sin cero interés. Solamente la cuota se va a actualizar de acuerdo al índice de variación del salario. Si a la persona varía su salario, va a pagar siempre el 20% de su salario. Creo que es una gran oportunidad. Creo que van a haber muchos inscriptos. Lo pueden hacer a través de la página del Instituto Provincial de la Vivienda que a partir del 11 está disponible para esta inscripción. ¿De lunes y hasta cuándo está disponible? 19 de septiembre. Ahí se cierra. No hay ningún tipo de prórroga en esto y queremos estar sorteándolo. A los 3 o 4 días ya el sorteo de la casa, más o menos unas 250 se van a entregar ahora a fin de año y todas las demás ya están en conducción para entregarlo durante el 2024. ¿En qué departamentos son? Porque no es en todo. Las Heras, Capital, Maipú, Guaymallén. Son 12 de los 18 departamentos. ¿Un condicionamiento por el que la persona no puede acceder? O sea, tiene que tener trabajo formal. Tiene que acreditar estos ingresos. Repito, el mínimo es 3 salarios mínimos y móvil. El máximo son 7. Dentro de esa franja se pueden inscribir. En el barrio que elijan y en el lugar que eligen.